La primera etapa ya inició, ya se terminó la instalación, ya la estamos presentando, ya está completamente instalada en las avenidas que ya mencioné, que es Barragán, Nogalá, Fidel Velásquez, Los Ángeles y Romulo Garza. ¿En qué sitios donde más han detectado el robo de cable? Principalmente en los tramos de Nogalá, hemos tenido muy fuerte el robo de cable, a finales del año pasado en Barragán, en Juan Pablo II es el que más duro nos pega, frecuentemente, Diego Díaz de Berlanga, también hay una parte difícil, López Mateos, es también nadie que... y... bien matamos. ¿Y en las colonias, en las calles? Cumpliendo con esta primera etapa vamos a tener ahorros directamente y esos ahorros los vamos a ir invirtiendo en procesos, en proyectos. El objetivo final, que a lo mejor a mí no me va a tocar instalarlo, es tener el 100% de nuestro municipio. Bueno, el 100% no es como el 85% del municipio, porque se tendrán que hacer algunas obras inducidas en el resto del 15%, que fueron colonias donde el alumbrado público no se tiene completamente por circuitos, que se tienen que hacer algunas obras adicionales, que ya estamos trabajando en ello también. ¿Esto va por el suelo o va por arriba, el cableado? No, no, el cableado tradicional, el cableado es tradicional. Pero es un dispositivo, no hay un cable. No, aquí no hay un cable, todo es un dispositivo remoto. Es un dispositivo remoto. ¿Qué es lo que va a permitir, aunque qué es lo que permite todo lo que estabas comentando, alcalde, de la reducción, que van a saber si les da el monitoreo? Y ahí controlas desde una computadora central. Ahorita que terminemos, vamos a hacer una prueba, una ejemplificación de cómo se enciende un circuito, el alumbrado de la plaza, no bien incluido dentro del programa, pero lo incluimos para la presentación, de cómo a través de un monitor central podemos controlar el encendido y el apagado. Y eso nos ayuda en cerca del 16%, digo, el 10% del ahorro directo. Porque no se enciende cuando empieza a tardear el día, sino cuando debe de encenderse el alumbrado. Ahorita, por ejemplo, en verano, que es difícil detectar si va a anochecer, vaya, a las 9 de la noche, ustedes pueden detectar todo ese... Nosotros vamos a encender el alumbrado cuando ya se requiere de la encendida, al menos en esta primera edad. Entonces, aquí tenemos una cámara que nos está... La ya encendieron, nada más están agarrando potencia. Voy a pasarle el micrófono a Martín Rodríguez para que explique el área técnica, ya muy específico, desde el área del alumbrado, cómo se va a estar una encendida. Claro que sí. Buenos días a todos. Nada más reforzar un poco las tendencias o hacia dónde vamos con respecto a los consumos y controles de consumo, en el caso de ahorro de energía, es estar en estrategias a nivel mundial. Estos son esfuerzos de municipios para estar congruentes a disminuir la facturación, que tiene que ver con mejorar calidad de vida. Realmente es... Como municipio tenemos alrededor del 70% de energía limpia, de energía hidráulica, a través de unas presas que están por allá en Chilatán. Aunado, esta tecnología es un esfuerzo más para reducir los consumos sin alimentar la calidad del servicio, que esto es lo más importante. Era reforzar este comentario, que estamos congruentes a los esfuerzos mundiales de los municipios, que estamos formando parte de organizaciones para poder mejorar mi facturación y realmente aprovechar los recursos en áreas más vulnerables. Como ahorita comentaba, este fue el ejemplo del encendido de la plaza principal. Ahorita vamos a ver la siguiente diapositiva. Como ustedes ven en el gráfico, se ve el comportamiento ahorita sin ahorro, el consumo normal en la parte del circuito que está aquí enfrente. Estos son el día y la hora en que el incidente se mantiene sin ahorro. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver el fallo, vamos a decir, cuando no es las 0, 5, a las 8 de la noche, prenden todos al mismo tiempo, logrando controlar más los servicios públicos. ¿Se programa desde aquí, desde las oficinas del cabildo? En servicios públicos. ¿Y la tecnología de dónde es? ¿Es mexicana de dónde es? Es mexicana de la ciencia. De mi parte, vamos a ver eficiencias administrativas en las cuadrillas. Pero estamos hablando, en las tres etapas vamos a hablar de cerca del 10% de las dominares del municipio. Entonces, a lo mejor, insisto, a lo mejor no me toca en esta administración, cuando esté en un municipio en su totalidad, como en otros municipios en otras partes del mundo, tienen tres cuadrillas para un municipio similar al de San Nicolás, que nosotros tenemos ahorita 10 cuadrillas. O sea, pero eso no nos va a tocar, nosotros ahorita estamos hablando de principales avenidas y secundarias para el proyecto de esta administración, por la cantidad de inversión que se requiere también. Ya vimos que es un proyecto que se paga solo, ya vimos que se paga solo con la tabla, donde en 21.4 meses se recupere el 100% de la inversión con los ahorros que se van a tener, pero al final necesitas una cantidad de recursos para tener el proyecto completo. Estamos viendo mecanismos para vender este proyecto, que se paga solo dentro de este gobierno, no se podía pagar, y si lo conseguimos, ese recurso para hacer la inversión, entonces estaríamos hablando no nada más de esta primera, digo, de estas tres etapas, pero ahorita no nos podemos comprometer, porque hicimos un compromiso que avenidas principales y secundarias íbamos a tener con telegestión bien monitoreadas para darle el mejor servicio a la comunidad, y bueno, ya iniciamos la primera etapa de ese compromiso que hicimos, y si el día de mañana podemos conseguir recursos para hacerlo en todo el municipio, así lo haremos, si no, ya le tocará a otra administración. ¿El proyecto en general cuánto es la inversión que quiere? El proyecto de todo el municipio serían cerca de 50 millones de pesos, ahorita esta inversión fueron 2 millones 381 mil pesos en esta primera etapa, las dos etapas posteriores son inversiones similares, son más o menos las mismas dominajes, partimos las tres etapas, que era una inversión similar a los 8 millones de pesos, lo partimos en tres etapas.